Música 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 Yo nací de una ribera de un naranjo vibrador Soy el mando de la espuma de las garzas de las rosas Soy el mando de la espuma de las garzas de las rosas Y del sol, y del sol Yo nací de una ribera de un naranjo vibrador Yo nací de una ribera de un naranjo vibrador Yo nací de una ribera de un naranjo vibrador Yo nací de una ribera de un naranjo vibrador ¡Gracias!